¿Qué andan haciendo esas gaviudas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar Música 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 Música